Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, un día más señores, que nos regala Dios para compartir con todos ustedes estas informaciones de cada día que traemos para que usted esté debidamente informado. Gracias, muchas gracias a los que dicen presente bien temprano en la mañana para enterarse de lo que pasa en su país y en el mundo. ¡Caramba! ¡Cuántas cosas, cuántas cosas están sucediendo en el país y en el mundo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa esta es! Yo estoy, como siempre, aturdido, aturdido de lo que se ve en este país. Y sorprendido con el gobierno de República Dominicana. Pero vámonos con esta información de una vez, porque ¡ay, ay, ay! Fran de Paula Girón, gracias por estar con nosotros temprano en la mañana. Señores, en lo que va del 2023, la Policía Nacional le ha dado para abajo a 15, a 15 presuntos delincuentes. Le ha dado para abajo la policía en el año 2023. O sea, que va rápido, pero muy rápido la policía dándole para abajo en supuestos intercambios de disparos a supuestos delincuentes que ellos están buscando. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué se incrementan los supuestos intercambios de disparos, Griselda Sosa? ¿Por qué usted cree que se están incrementando? ¿Usted sabe por qué se incrementan, Griselda? Para que que se incrementan los supuestos intercambios de disparos, Griselda Sosa, Griselda Sosa, Griselda Sosa, Griselda Sosa, Griselda Sosa, Griselda Sosa. Que si cantan, involucrarían autoridades en robos, asaltos y otros delitos. Porque aquí se dice con insistencia que son muchos los delincuentes que están matando, robando y atracando, buscando dinero para oficiales de la policía, buscando dinero para pagarle a fiscales. Sí, están al servicio del mar algunos de estos señores. Se dice muchas veces lo que está pasando, pero hay quienes viven tratando de ocultarlo. Pero no solamente es esto, sino que también hay una negligencia de la Policía Nacional de poner, de perseguir al delincuente y tener al delincuente donde debe que estar, que es en prisión. Porque si una gente está delinquiendo en la calle, lo que tiene que hacer la autoridad es ir a buscarlo preso y llevarlo donde hay que llevarlo. ¿Y dónde hay que llevarlo? Ante un juez, para que ese juez ordene que ese señor, que es un peligro que es un peligro para estar en la calle porque lo que está matando, robando y atracando, está en prisión. Pero ¿qué sucede? Muchas veces presentan este peligroso delincuente ante un juez y el juez decide dejarlo libre. Muchas veces el fiscal no pide prisión. Todo eso pasa, señores. Todo eso ocurre y ocurre con frecuencia en este país. Todas esas cosas ocurren y tenemos que ver entonces estos famosos intercambios de disparos que a veces lucen como extraños. Intercambios de disparos con gente que no está armada, intercambios de disparos con gente que ya está preso. A veces son extraños estos famosos intercambios. Ya suman 15 los caídos en esos supuestos intercambios en los que va de año. En los ocho días de febrero han ultimado al menos cuatro presuntos delincuentes. En el mes de enero murieron entre 10 y 11. Es una calamidad, señores, lo que está ocurriendo. En un mes y 7 días, República Dominicana registra al menos 15 muertes a mano de agentes de la Policía Nacional en los llamados intercambios de disparos, según los registros publicados por la propia Policía Nacional, que a veces no publican nada. En lo que va del mes de febrero han caído abatidos cinco presuntos delincuentes quienes, según la institución policial, tenían prontuarios por distintos hechos delitivos en el país. Iniciada la semana, dos jóvenes, ambos de 18 años, resultaron muertos a manos de policía en el sector Cachón de la Rubia, en Santo Domingo Este, tras supuestamente enfrentar a una patrulla policial. Los individuos fueron identificados como Anderson Amparo Zapata, alias Cachón, y Londri Amparo de la Cruz, mejor conocido como Popolón. Los familiares de estos jóvenes reconocieron que se dedicaban a delinquir. Sin embargo, condenaron la acción tomada por la policía de quitarle la vida a como diera lugar. Bueno, el pasado sábado, un supuesto enfrentamiento con agentes de la policía. Ahí, dos presuntos delincuentes murieron tras ser perseguidos por oficiales del DICRIN por asaltar a una joyería en el sector Invivienda Santo Domingo Este. Uno de los delincuentes, supuestamente, se quitó la vida al verse acorralado, según el informe de la Policía Nacional. Los fallecidos fueron identificados como Marcos Alfredo Maldonado Lafontaine, alias Michael Ewa, de 27 años, y el segundo solo fue reconocido como El Gordo. Bueno, eso está duro. El pasado 3 de febrero, un presunto delincuente resultó muerto y otros tres detenidos a quienes le daban seguimiento por el asesinato del sargento de la Policía Nacional Jason Gustavo Montero Florentino en la comunidad de Maimón, provincia de Monseñor Noel. Ese muerto fue Cristian Espinosa, alias Chocolate Macron, quien se enfrentó, según la policía, a los agentes del orden, tras negarse a ser apresado. Además de la muerte del sargento, se le vincula con el deceso de un oficial de la Armada, Rómulo Santos Vargas Gutiérrez, del 12 de septiembre del año pasado. Ese chocolate, ese chocolate, ese mismo chocolate de ahí de Herrera, estaba protegido por un oficial del Likrín, y todo el mundo lo sabe, en esa zona, que un oficial del Likrín fue que le dijo, vete de por aquí, para que te enfríe. Y por eso él estaba entre Cotuí y Maimón, robando, atracando y matando, porque un oficial del Likrín le dijo, te están buscando y te van a agarrar, vete. Y ese oficial del Likrín, ¿dónde está? En el Likrín, haciendo lo mismo con otros que se dedican a la misma tarea. Y la inteligencia de la policía, ¿cómo no sabe que hay un oficial del Likrín que está avisándole a los delincuentes y protegiendo delincuentes en Herrera? En el mes de enero, al menos 10 personas resultaron muertas en medio de supuestos intercambios de disparos. El miércoles 11 de enero, tres jóvenes resultaron muertos tras supuestamente enfrentar a agentes policiales, mientras se negaban a ser apresados en momentos en que transitaban por la calle, ¿cómo se llama esta calle? José Dolores, la calle José Dolores Cerón, esquina 17, esto fue en el de Sánchez Luperón. Los muertos fueron Adrián José Mercedes Durán, alias Elmeyo, de 21 años, Fraylin Martínez Bryan, de 25, y un tercero que nunca fue identificado. En igual circunstancia cayó abatido el 10 de enero Wilfrid Alexander Rosario Bonilla, alias Bubuta, quien era activamente buscado por la policía mediante órdenes judiciales por supuestamente herir de bala a un agente y haber cometido dos homicidios. Agentes de la policía también ultimaron a un hombre en el sector Los Ginebra de Puerto Plata, quien supuestamente habría enfrentado a tiros a oficiales de la Policía Nacional desde el interior de una casa. El hombre solo identificado como Anderson había ido corriendo desde Santo Domingo hasta Puerto Plata, o de Santiago, de Santiago hasta Puerto Plata. Ahí murió ese hombre. El mismo día que mataron a ese en Puerto Plata, oficiales ultimaron al presunto delincuente Wilmer Hernández, alias Calvito, en la calle Los Humildes del sector Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte. Calvito, de 28 años, era señalado por la policía como prófugo por haber cometido hechos delitivos de criminalidad, entre ellos homicidios. Otros dos muertos, eso pasó al día siguiente de que mataron el Calvito. La policía mató durante un intercambio de disparo a dos presuntos delincuentes en el sector El Capacito de San Francisco de Macorís. Se trata de Wilman González Paulino, alias W, de 42 años, y José Antonio Vargas Marte, alias El Maco, de 38, quienes fueron señalados como peligrosos delincuentes que se dedicaban al sicariato, extorsión, distribución y venta de drogas, entre otros, ilícito. Asimismo, cayó abatido por agentes de la policía Anderson Canela, alias Coca, quien supuestamente era activamente buscado por ultimar a un cabo policial, adscrito a la DGC. Mientras que el primero de enero, policías ultimaron al joven Wander Medina Pérez, alias El Menor, en medio de un alegado intercambio de disparo en el sector Balaguer del distrito municipal Pilla Central. Esto fue en Barahona. Esa lista, todos los días, sigue avanzando. La policía dando para abajo en supuestos intercambios de disparos a jóvenes que caen abatidos, abatidos por todas partes. Bueno, Gisela Sosa nos lleva rápido. Hay que moverse porque la policía está acabando. Está acabando. Gisela Méndez, hay que hacer algo. Luis Alejandro Pagán Tavares vio cómo es que está la cosa con los supuestos intercambios de disparos de gente que están siendo acribilladas para que no hablen. Muchos de ellos lo matan para que no hablen porque son cómplices de policías, de fiscales y de otras autoridades que están ligadas, ligadas al bajo mundo. Sí, ese es el problema, que hay muchos, muchos que están delinquiendo, que están delinquiendo dentro de la policía y con eso nadie se mete. Ese es un problema que hay que corregir, pero rápido. Esperemos, esperemos que las autoridades se encarguen de investigar cada vez que muere uno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo mataron? Porque el problema es que pasan los intercambios y nadie, nadie está investigando nada. Seguimos, señores, con más, más y más del contenido de este espacio porque hay cuestiones que están pasando que hay que prestarle mucha, pero mucha atención en este país. Sí, Luis Abinader y su grupito han mandado al Congreso un proyecto de ley para que se protejan en República Dominicana los haitianos que lleguen de manera ilegal. Ya si es verdad que lograron las ONGs aliarse con el gobierno para que se les permita a los haitianos entrar y ser protegidos y mantenidos en República Dominicana. Hablo a continuación de este proyecto que Abinader mandó al Congreso Nacional.